1, 2, 3 Hola hermanos, yo soy Carlos Piyaca de la iglesia de Confefe me da mucho gusto saludarlos, estar aquí junto con todos ustedes gozándonos en el Señor y les presento a mi sobrina, ella es Jamie y mi sobrino Alberto ¿Quieres decir algo? Yo soy gracias a Dios porque yo me llamo Alberto y quiero agradecer a Dios porque cuando vivieron pequeño Dios me sanó, era una madre especial recuerdo que estaba muy en fuego, no podía levantarle la cama y esa vez vinieron los pastores y se quedaron conmigo y después de 5 minutos ya tenía una emoción ya tenía una gran emoción de pararme ya no quería estar acostados yo le doy gracias a Dios, es a mí que me sanó Bueno pues, vamos a seguir aquí con todos ustedes nos despedimos y espero pronto visitarlos en sus iglesias Bye, Dios les bendiga